Luego que le tiramos a conocer en tiempo y espacio los apellidos de familias conocidas en Durango que poseen hasta 10 concesiones de taxi, como el caso de Ramírez Guzmán, se cuestionó al diputado local electo Jorge Salúm, quien dijo que la nueva legislatura tendrá que revisar a fondo el tema de las concesiones y sus propietarios. Tenemos primero que abrir, hacer público el padrón de concesionarios, saber quiénes son los dueños de estas concesiones y en ese sentido también tratar de ver cuál ha sido el destino de los ingresos que se tienen derivados de las placas que se venden, que no es un tema menor. En fin, es un tema muy amplio, pero tenemos que empezar desde luego sí por la transparencia y dar a conocer quiénes son los dueños de las concesiones. Es que tiene que haber, para empezar, mucha transparencia que no la ha habido en el tema de transportes. Cuando a nosotros nos tocó ser diputados hace seis años fue uno de los temas que estuvimos tratando de abrir, de pedir la información de quiénes eran los dueños de las concesiones. Fue una información que nunca se nos dio, que el gobierno estatal ocultó, que la dirección de transportes también negó dar. Está el tema de las prestaciones a los propios choferes actuales, que no tienen ninguna prestación, no tienen seguro social, no tienen Infonavit. En fin, una serie de cosas que creo que no es sólo el tema de la apertura para que entren más empresas. Es mejorar, de alguna forma, todo el esquema de transportes, que es muy amplio, es muy complicado, ha estado muy cerrado, ha estado monopolizado y ha estado también controlado desde la propia dirección de transportes por organizaciones sindicales. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.